Una joven hispana de Texas se ha hecho famosa en las redes por romper con su novio justo durante su fiesta de cumpleaños. La joven estaba brindando con tequila, les dio las gracias a sus amigos y también a su novio Santos, que de santo no tiene un pelo porque aparentemente la estaba engañando con otra. A él le dio las gracias por hacerla entender que ella merece a alguien mucho mejor que él. Escuchen esto. Bravo por ella porque fue, pues a la verdad, le dio con guante de seda, le dio un puño con guante de seda frente a todo el mundo y le dejó saber que le estaba dando una cucharada de su propia medicina, diciendo las cosas en su cara para que no hubiese dudas. Sabemos que ahora él es el exnovio y bueno, la chica después colocó unas fotos muy sexy, dejando bien claro que está soltera, que está disponible para encontrar a ese hombre mucho mejor que el que dejó. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa farsa. ¿Quién es él? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo. A ver. Yo con el señor Joaquín Muñoz no he tenido...